El embajador moro de los moros musulmanes escorpiones para este próximo 2020 es el señor Paco Marcos. Un fuerte aplauso. El empresario Paco Marcos fue proclamado como embajador moro para las próximas fiestas de la reconquista y de moros y cristianos de Irihuela en 2020. Su comparsa, moros musulmanes escorpiones, lo hizo en un acto celebrado en la sala de exposiciones del Auditorio de la Lonja. Yo así me gustaría recalcar tres motivos por lo que yo quiero ser embajador. El primero, lógicamente, la ilusión que uno mismo tiene en representar a la comparsa. Yo soy escorpión prácticamente desde nacimiento. Mi padre fue el presidente fundador en los principios de los moros de Irihuela y de los moros escorpiones y yo nací ahí y ahí he seguido y aquí estoy. Entonces, uno tiene la ilusión de ser embajador de su comparsa después de tantos años siendo festeros de los moros musulmanes escorpiones. La segunda opción después es ver a tus amigos, amigas de tu entorno, que prácticamente son todos también socios de los moros musulmanes. La ilusión que tienen de ver que tú puedas ser embajador. Y la tercera y la más importante, la que fue determinante para mí en tomar esa decisión fue cuando, yo lo dije a mi familia, a mis tres hijos y a mi mujer, la cara que pusieron mis hijos y mi mujer, pues ya fue la gota que dijo, bueno, tengo que ser embajador. Paco Marcos, arropado en el escenario por su mujer y sus tres hijos, recibió un primer obsequio por parte de su comparsa y de manos del que fuera su último embajador en 2010, Manolo Fernández Villena. Como recuerdo del día de hoy, como tu nombramiento de embajador moro, la comparsa te quiere hacer este obsequio. Este acto ha tenido que retrasarse en varias ocasiones por diferentes motivos, entre ellos las inundaciones que asolaron el municipio en el mes de septiembre. Por eso la fiesta posterior tuvo un carácter solidario y la recaudación se destinará a la reconstrucción y limpieza del Centro Ocupacional Oriol y del CRIS, dos instalaciones que se encuentran en el Palmeral y que quedaron totalmente inutilizadas tras la riada. Nosotros queremos destinar este dinero a dos asociaciones en concreto, una al Centro Ocupacional Oriol y la otra cantidad al Centro, al CRIS también, y dar un donativo a cada uno de ellos. Queremos garantizar un mínimo de 3.000 euros para cada asociación, independientemente del importe que saquemos hoy o esta noche aquí. Una noche de mucha emoción y con la que moros escorpiones encaran la celebración el próximo mes de julio de su embajada. Lo que sí que os deseo es que lo disfrutéis, que lo disfrutéis al máximo, a tope, la familia Marcos Belmonte, que lo disfrutéis a tope, la familia Marcos en general y por supuesto la familia de los escorpiones, de esa comparsa emblemática y que nos hagáis disfrutar a la otra familia más grande, a la familia de los moros y de los moros y cristianos. Que todos juntos no solamente hagamos una embajada extraordinaria, sino que todos juntos además vayamos haciendo crecer a la fiesta y que tengamos la fiesta que todos deseamos.